Estelar aquí este viernes 4 de junio compartiendo con nuestro querido amigo, el actor William Levy, con nosotros aquí en el programa. Ya íbamos un rato hablando de todas las cosas de la vida, de la obra de teatro que viene aquí en Miami próximamente, que por cierto tenemos cuatro boletos, dos pares, vamos a estar regalando para esta obra teatral que se llama, tenemos el nombre por acá, Un Amante a la Medida, y va a estar presentándose el día 12 de junio, sábado, y domingo 13, a las 3 de la tarde el domingo, y a las 7 y 30 de la noche el sábado 12 de julio, una obra para reírse, para morirse de la risa, ¿no William? Sí, sí, para morirse de la risa. No, la obra está comiquísima, es una obra muy... yo les prometo que las dos horas que van a estar ahí van a reírse muchísimo, es una obra que el tiempo entero te la pasas riendo a ustedes de la situación, es una comedia de situación, no de chistes, de situación a mucho enredo, a mucho doble sentido, sí, está muy divertida la obra. ¿Qué tan difícil es hacer teatro después que haces telenovela? ¿Hay una gran diferencia? Mira, hay una gran diferencia en lo que es teatro, cine y televisión, y doblaje también, entonces cada uno tiene lo suyo, pero el teatro tiene algo muy especial que es a la hora que trabajas, lo haces compartiendo tu trabajo con el público en vivo en ese momento, es algo muy especial, es algo muy lindo, el hecho de sentir la reacción de la gente en ese momento, te da una adrenalina muy diferente, y cuando se te sube la adrenalina, la verdad que es una cosa que no se puede sostener, y sigue, y sigue, y bueno, es algo que se hace una conexión con la gente en ese momento que sin querer rompes esa cuarta pareja en el teatro, pero de una forma muy especial, especialmente en esta obra, entonces en esta obra hacemos que la gente sea partícipe de la obra, de lo que pasa en la historia, y la verdad que el teatro es una cosa muy bonita, tengo una experiencia muy linda también en esto. Tú sabes que estabas contando una anécdota, todos nosotros aquí, yo estoy diciendo, yo no entiendo a las mujeres como se vuelven locas así por los artistas, y a gritos, porque tenemos a otra hermana emisora, y a las mujeres a grito pelado así, a todo lo que era. Esperando. Esperando. Están como buitres ahí. Están, no, 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 vamos a dar esa experiencia religiosa, te la dejamos para que la vivas tú. Pero yo no entiendo eso, y tú me dijiste, pues mira que yo sí la entiendo, por algo que me pasó el otro día, y me pareció muy chistoso, y me encantaría que lo compartieras con todas las chicas y hombres que te están escuchando. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿A quién viste tú que te revolviste y te wow? Te decía, porque tú me hacías que no entendías, y yo decía, no, fíjate que yo, me pasó hace poquito algo que me hace entender a la gente cuando veo a un artista, ¿no?, porque a mí no me pasaba eso. Y entonces, como, pues trabajo con ellos, pero no me pasa eso, ¿no? Entonces, iba a la oficina a ver lo de la obra de teatro y todo lo demás con Germán, y entonces llegando, estaba ahí Tim Haraway. Y yo soy un fan de los He, yo soy muy fan de todo lo que es Miami, los Marlins, los He, todo. Y cuando yo entro, veo a Tim Haraway, pero no lo veía, o sea, lo veo, y cuando lo veo así, de momento digo, ¡Tim Haraway! Y digo, ¡broder! Así como que ¡broder! No, no, pero párate y ámelo, porque estoy grabando para el programa. ¡Párate y ámelo más adulto como lo hiciste! ¡Broder! ¡Soy muy fan, bro! ¡Soy muy fan! Con la salvia ahí en ese momento, ¿eh? No, 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 no. En ese momento, había uno que estaba con él y me dice, no, espérate, yo estaba mucho fan. Entonces, metí una foto con él y Tim Haraway dice, no, no, you guys are funny. Y me dice, no, no, I'm not funny. You're funny because I'm taking a picture with you too, ¿no? O sea, me tomé una foto con Tim Haraway, súper contento, ¿no? La verdad que me sentí un fan, o sea, un fan. Yo creo que todos somos fans de algo, ¿no? ¿Y qué artista mujer te haría a ti decir, wow, a lo Tim Haraway? Pues la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, pues no me mientas, porque ya estás pensando para mentir. No, no, no te miento, no te miento. Cuando veo una actriz, una actriz, así que la verdad que cuando la veo, incluso trabajar y en persona, es Elizabeth Gutiérrez. Entonces, cuando la veo a ella... Ay, qué cliché. Ay, qué cliché. No, vamos a salir de... Americana, yo te digo, ¿sabes qué? Americana, vamos. Es que no estaba pensando en ninguna latina americana. Oye, no, dale, no seas así. Oye, que no haya Kimmen, a Nicole Kimmen. ¿A Nicole Kimmen? Yo a Nicole Kimmen, sí que yo, ahí sí yo creo que se me caen los pantalones. ¿Tú no crees que está muy blanquita? Está un poco flaco últimamente, William. Sí. Está un poco desesperada. Es que yo no la he visto en persona. ¡Mira cómo se pone! ¡Mira cómo se pone! Bueno, Nicole Kimmen es una mujer muy linda, tiene una alianza increíble. Sí, yo creo que esa forma de ser que tiene ella es muy bonita. Pero le faltan un poco los latinos. Mi amor, eso le falta, disculpa, el mojo. Claro, le falta el mojo. Pero bueno, eso se lo va a la otra persona. ¡Ah! Él está listo como tú, Arielito. A echarle mojo a ese... bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a regalar ahora, sí, vamos a llevar a cuatro personas en total. Dos parejas que se van a ir a ver esta obra teatral que presenta William Levy con un gran elenco. Señoras y señores, el sábado 12 y domingo 13 a las 3 de la tarde, el sábado a las 7 y 30 de la noche. Vamos a dar los teléfonos, Lourdes, en lo que la gente va marcando también aquí el 305-550-906, Miami-Dade, 954-525-1067 en Broward. Si no puedes obtener los boletos con nosotros en el día de hoy, estos dos pares que vamos a estar regalando, ¿dónde más los pueden conseguir? Mira, pueden conseguirlo en Ticketmaster, el 1-800-745-3000, 1-800-745-3000. Y si quieres compartir con este papasote y galán y chicas... ¡Ah! No, si ustedes ven lo que yo estoy viendo. No, no para qué, pero van a ver esta noche. Pueden también obtener los Ticket VIP que están en el 305-371-787. Nuevamente, ese número es el 305-371-7877. Y hay algo que yo te quiero enseñar antes de ir a las llamadas, porque en paparazzi... Lourdes no va a ver esas cosas de aquí... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! Yo no te voy a enseñar. El hecho de que tú no tengas pareja no significa que... ¿me entiendes? Pero venga, es necesario que tú tengas que repetir esto todos los días de tu vida. No, porque... oye, William, como quiera que seas un hombre, tú sabes que tienes familia también. ¡Ay, Dios, avialito! Vamos a enseñar aquí cosas... ¡Que no! ¿Qué vas a enseñar? Te voy a enseñar algo. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Bueno, Lourdes, eres canela. Explícale al público qué le vas a enseñar. Mira, papá. Yo voy aquí... Hay que describirle al público que aquí no hay imagen. Hay que visualizar. Miren, en Paparazzi, el programa en Mega TV, que yo hago con mis compañeros, con Alan Taisí Balmajo, ponemos mucho esta fotografía tuya que estás en traje de baño. De traje de baño en calzoncillos. El calzoncillo es un elástico ¿Ven la marca del calzoncillo? No, no lo veo. Con una tirita a los costados y algo adelante que aguanta. No más. Después venimos a la otra versión que es un poquito más grande y cubre un poquito más. Y después es la misma de la primera, pero la versión de costado. Ahora, lo que yo quiero saber es esta foto, nosotros ponemos tanto en Paparazzi y vamos a la primera. Mi vida, yo sé que tú vas al gimnasio y se ve, pero hay cosas que el gimnasio no logran ejercitar. En particular, esto que yo estoy viendo aquí. Entonces, yo quiero saber si todo esto es tuyo o tú eres como Pablo Montero que se pone una media para hacer aparentar más de lo que hay. No, mira... No, no, no. Esto es solamente... No, va a empezar. Yo no lo pongo media más que en los pies. ¿Alenzador? Y, bueno, no. Ahí no hay Photoshop. ¿Ahí no hay Photoshop? No, no. ¿Todo eso es tuyo? No, no. Mírate a la cámara, por favor, y dime que todo eso es tuyo. ¿Todo eso es tuyo? Eh... Oye, como tú me vas a preguntar. Lo que puedo decir es que no, nada más me pongo medias en los pies. Entonces, por favor, dime en la cámara. Hazme mi vida, ya que no tengo pareja, que todo eso es tuyo. Sí, sí. De verdad. De verdad. Todo eso es hecho en Cuba. No, no. Hasta sudando. Confirmado, señoras y señores. Se ha confirmado en el día de hoy. Después de todo. O sea, que vas a poner la foto en, me imagino, ya la escena, ¿no? Poniendo la foto y analizándolo junto con William Neville. Y acabo de analizar una cosa. Yo voy a tener que empezar a consumir el producto nacional. Sí, porque esta onda de estarte tirando aquí a los americanos. Últimamente está... Arroz frijoles, eso hace maravillas. No, no. Es que he andado tirado por el cono sur. Me parece que voy a regresar a mis raíces. Ha estado entre Suramérica y Norteamérica. Se ha volado completamente el Caribe. El Caribe. Pero coge... Oye, tú me aseguras que todo el Caribe es así. Sí, yo no te puedo asegurar que todo el Caribe es así porque no... ¿Tienes un hermano? ¿Tienes un hermano? Pero el Caribe tiene mucha salsa, de mucho... ¿Y tienes un hermano? Sí, de 14 años. Ay, qué horror. No, pero... Cada vez la meten presa. No, no, no. Vamos al teléfono rápidamente. ¿Quién habla?